Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Llegan los carramones con mucho sabor Invitando a las chicas a bailar este son Llegan los carramones con mucho sabor Invitando a las chicas a bailar este son Agarren sus parejas, no vayan a soltar Que aquí llegó su grupo pa' empezar a tocar Es el ritmo de moda bueno para bailar Se baila pegadito al ritmo chacucha Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Mueva ese cartinita, péguese un poco más Pechito con pechito no se haga para atrás Mueva la cinturita y la colita también Porque los carramones, si los hacen mover Es el ritmo de moda bueno para bailar Se baila pegadito al ritmo chacucha Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son ¡Qué sabrosura! Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son